Perdió contra Alcebés ya tenés la polmadera Alcebés ya tenés la polmadera Allá viene uno ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, amigas Estamos en vivo y en directo por la página de Taller Pérez Así que chicos, a ver esta transmisión Así llegamos a muchas personitas, ¿sí? Ahí está, ahí está, ahí está Estamos con dos personitas, ¿no? ¿Sí? Enseguro vamos a llegar a 100 Ese señor está haciendo pideos Ni una persona Qué barbaridad Enseguida vamos a llegar a mínimo a 100 personas Se sin hacer sí uno Vamos a poner el loguito Bueno, estamos aquí en la comunidad de Mamanaca Transmitiendo por el Taller Pérez Ahí se viene otra máquina volando en el aire Así que chicos, vayan compartiendo Ahí se viene con todo Se viene con todo ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! has cañado o no has cañado todo es cañar en Bolivia todo es cañar y no ir a chambear así es mi gente linda 65 personas estamos bien creo no aparece ningún coche a la vista ahora ni agua no trajimos ahí se viene otro lado aquí se viene otro lado ahí se viene otro coche a la vista ahí viene con todo se viene el auto a ver ya está aquí a cuánto tiempo va a llegar voy a calcular póngale que es 31 31 calcula desde allá acá tiene que llegar unos 5 minutos 4 pondremos saluditos a Zayda Camacho ¿cómo estás Zaydita? compartí la página del taller Pérez por favor ¿sí? ¿cómo estás Zaydita? espero que te encuentres bien yo estoy lleno de hype nomás estoy aquí vienen dos seguidos uno está allá arriba uno ya está acá abajo gracias a Zayda Camacho gracias Sonia Ticona la muñequita a ver compartan a ver si por esta página podemos llegar a más personas ¿no? hace un rato estuvimos transmitiendo por la página de Coreanita Producciones pero no pasó nada se viene, se viene la máquina ¿de quién será? la máquina de nadie gracias, gracias yo estoy todo hype ahuyano, yo estoy por ahí le pague se hongúmina le pague hype la madre de chanica y por ahí pudieron descansar un domingo en mi casa con aire acondicionado chalita bueno, cuando te gusta el deporte no hay nada que hacer saludos, saluditos Matiñao y Papito y me ha dicho ¿no? ahí está se viene la máquina número no sé cuánto ¿sí? ahí se viene gracias esperemos llegar a muchas más personas por esta página ahí se viene se viene con todo y el otro ya está allá arriba ahí está no lo lleva con mucho llegó menos rapidito en dos minutos se ha llegado hasta acá dos minutos creo que se lo está comiendo ahí está coche a la vista mi gente linda se viene se viene se viene con todo véanlo mira, mira, mira ahí viene Coreanito Producciones en el aire volando ya sí ya sí ese viene dos pegados puede ser puede ser que vienen los dos juntos sí sí dos juntos fucha vienen dos máquinas pegaditos pero cómo lo estará cómo lo estará haciendo el de atrás sacame un videíto eso por favor un videíto vienen los dos pegados un video de se vienen los dos pegaditos eh llegamos a tan solo nueve noventa ochenta y siete personitas ¿sí? ¿dónde se quedó ahora? los dos pero vienen bien pegados comparte mi gente linda estamos transmitiendo por la página de Taller ¿dónde está el otro? estaban los dos pegados ahí está ahí se viene una de las máquinas uche una atrás del otro ahí viene ahí viene yo creo que me voy al otro lado tiene luz la luz está prendida pobre el de atrás es como lo estará haciendo ahí viene otro si no me equivoco llegamos por primera vez a cien personas a ver hasta cuánto vamos a llegar hasta cuánto vamos a llegar a ver vamos a ver a ver cuántos compartidos están haciendo quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver se viene otra máquina también 31 compartidos estamos bien chicos estamos súper 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 bien ahí viene otra máquina 31 compartidos estamos bien gracias a toda la gente que están compartiendo esta transmisión compartamos llegamos a más personas ¿sí? cien personas la verdad que estamos bien pues estamos vagando ¿qué ha pasado? ya cuando vagan ya me desaniman ahí viene otra máquina creo que uno ya está abajo sí, ya está uno abajo ahí viene uno atención mi gente linda si no ha compartido comparta esta transmisión así llegamos a muchas más personas ¿sí? ahí se viene otra máquina coche a la vista cochecito corriendo cochecito volando este viene ahí está la micushanica ahí vienen dos pegados están bajando dos tenemos que llegar a cien compartidos mi gente linda mi gente linda ahí está uno ya aquí abajo ya está uno abajo y el otro creo que está ahí el otro coche a la vista se viene con todo con las luces prendidas se viene a las chapas se viene se viene a las chapas este si le gustan las carreras comparta mis amigos si le gustan las carreras de autos de bicicleta de motos por favor comparta la transmisión ¿sí? ahí se viene otro se viene otra máquina ¿dónde está Saidita? ¿dónde está Sonia? este si viene con todo veanlo este viene con todo cargador 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 ya me cansé ah ya me cansé feliz estaría, o en un restaurante creo que ya me estaba poniendo ahí viene, coche a la vista, se viene con todo tiu 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 ahí está, ahí está a su mera estoy jurado ahí está, ¿quiénes están por ahí? todos ahí está, son eticonas son eticonas está corriendo con bicicleta el zayda en qué está corriendo, con su jarachá que nos le está dando cargador, sácale el otro coche a la vista, coche a la vista, coche a la vista, se viene, se viene, se viene con todo, se vienen unas personas primero, antes del coche coche a la vista, mira eso sí que está corriendo eso sí que estaba corriendo ese sí que estaba corriendo por allá arriba se viene otra máquina saluditos ya me he cansado saludos saludos ¡Suscríbete al canal! Allá viene otro Bueno, ya no tenemos ni audiencia por este lado Hoy creo que estamos de mala suerte Bueno, último coche y nos vamos Y gracias a todos Muchísimas gracias ¿Qué cantidad te sabría? No sabría decirle Debe estar por la mitad Ahí se viene otro coche Gracias chicos El último coche vamos a transmitir Ya me tragué bastante tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso ha sido todo Gracias mi gente linda Gracias a cada uno de ustedes ¿Sí? Chatear ahí 19 minutos Gracias a todos por ver esta transmisión Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Ahí hay otro Este es el último Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá viene uno arriba, vienen dos, ya aburrido, ¿no? Hasta la gente ya está aburrido, si todos los días el agua, el agua, van así, no, no hay que aburrir a la gente, hay que cuidar a la gente. El último cochecito, ¿sí? Este gotito más, ¿sí? Me alcancé tanto polvader que se traga. Allá viene otro, el otro ya está aquí abajo. Vente de este lado. Sí, ¿no? Yo creo que debemos ir ahí. Sí, yo creo que... ¡Uy, mira! Se dio la... No, ha girado. Ahí viene, cuidado. Uy, pensé que se había dado vuelta. Uy, jodido le he dado esto. Mira. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Quien les habla, Corianito Producciones, transmitiendo por la página de Taller Perú, ¿sí? Gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión. Un poquito que sea clara, ¿sí? Permiso. Nos vemos ahí con la imagen de la montaña. Gracias.